Si me dijeras, ¿y dónde serás tú? Quería vivir un rato de nubes, un torbellino en el suelo, y una llanía que sube. Un barredor de tristeza, y un acero en la incana, pensando es que parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristeza, un aguacero en venganza, que cuando escambre parezca nuestra esperanza. Si me dijeras mi deseo, quería vivir un rato de nubes, un barredor de tristeza, que cuando escambre parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristeza, un aguacero en venganza, que cuando escambre parezca nuestra esperanza. .